En la realización de las rampas de acceso para el nuevo paso a desnivel que estamos construyendo acá en el Redondo de Lutila, la construcción de estas rampas va a implicar que intervengamos uno de los carriles principales de conectividad que tiene la calle del Puerto de la Libertad en el sentido desde Santa Tecla hacia el puerto, con lo cual vamos a tener que tomar algunas medidas preventivas para poder garantizar la seguridad de los trabajadores que van a estar interviniendo ese carril y al mismo tiempo la fluidez vehicular, como ya lo mencionaba nuestro ministro. En el caso concreto del transporte colectivo van a haber dos restricciones principales. Todas las rutas que tradicionalmente circulan desde Santa Tecla sobre la carretera del Puerto de la Libertad hacia el puerto, en vez de poder pasar de manera directa hacia el puerto, lo que van a tener que hacer es desviarse a la altura del Redondo de Lutila y hacer un giro en el Redondel del Rastro para poder incorporarse nuevamente hacia la calle del puerto. Y en el caso de las rutas que están viniendo desde el occidente del país y que tradicionalmente utilizaban el Redondel, todo lo que es el Boulevard Sur para incorporarse hacia el puerto de la Libertad, estas rutas van a tener que hacerlo sobre la cuarta calle en el sentido de la Panamericana y hacer un giro a más o menos dos kilómetros del Redondo de Lutila para incorporarse a la calle del puerto y poder continuar con su trayecto hacia lo que es la calle del puerto. Son varias rutas de transporte las que se van a ver afectadas por esta modificación. Cada una de ellas ha sido notificada en el transcurso del fin de semana sobre esta nueva alteración. Y como ya lo decía el ministro, es una medida temporal que esperamos no dure más de 90 días y en los cuales una vez esté terminada la rampa de acceso a nuestro nuevo paso a desnivel va a poder facilitarle de manera considerable el paso ágil a toda la población que utiliza esta vía tan importante para muchos salvadoreños.